Iniciamos esta transmisión en vivo en el canal desde Playa Punta Cerritos, ayer dije lo voy a empezar entre 8 y 9 de la mañana ahora de aquí de Mazatlán y pues lo empecé a las 9 y 2, eso es parte del Mazagua, esos juegos que se ven ahí, esas resbaladillas, me metí aquí al río alguna vez, pero me metí por la parte de atrás, andaba yo con un amigo, andábamos ahí explorando nada más ahí en la playita y dijimos, y si nos metemos, arre pues dice mi compa, y ya nos metimos, nos metimos ahí por el área de la piscina, de la alberca adentro la gente, y no nos dijeron nada, llegamos hasta adentro, de hecho entramos por atrás y salimos por acá por adelante, andábamos así como que, ay Dios que a veces no nos dicen nada, entramos a explorar ahí a un teatro que está ahí adentro, hay como un teatro y diferentes cosas, llegamos a donde estaba el área de comida, ahí tenían así como un tipo buffet, y no agarramos comida, pero mi amigo se animó a agarrar un vaso de refresco, y se va a agarrar el refresco y se va a agarrar el refresco y se tengo sed, andale pues Leon, A ver qué sale Entramos por atrás y salimos por aquí Y no pasó absolutamente nada Pasamos como huéspedes Esta calle da directo a la playita De ahí del río Aquí es donde muchas personas en la noche vienen Pues vienen a pistear aquí A tomar A pasarla bien Y está chilo este fondo ahí del río De hecho aquí vinimos a hacer unas tomas Me acuerdo El día que estábamos haciendo el video De la... ¿Cómo se llama? El restaurante Bar El Tequilita Ahí fue donde vinimos a hacer unas tomas El día que estábamos grabando El video del Razer Los 4 de masa El Pocoyo El Pájaro El Amarillo Ahí vinimos De hecho creo que ahí La foto de portada De así De miniatura Creo que se tomó ahí O bueno No sé si fue la que se utilizó Pero ahí se tomaron algunas fotos Y aquí vinimos pasando por el península Aquí en el península Son unos departamentos Los departamentos Tengo entendido Muchas veces se quedan famosos En esta zona Famosos Famosos Bueno no sé si decir famosos Porque este Para algunas personas Son famosos Y para otras personas Son como de que Pues ya se va a tocar Personas influyentes Pues así Influencers Pues Se han quedado ahí Cantantes Youtubers Muchos optan por Este edificio Me imagino que va a estar súper bien Me imagino Porque por algo lo eligen Y también pues está retirado de la ciudad Y lo que quieren ellos Es estar retirado de la ciudad Para que los seguidores Si es que detectan dónde están Pues que no lleguen ahí Pues a acosarlos básicamente Allá había una farmacia Guadalajara Allá fue La farmacia Guadalajara Fue en la que llegamos A comprar los ice cola En el video de los racers En el video del racer Más bien Bueno no sé por qué digo Los racers Porque nomás usamos uno En el video del racer Ahí llegamos a esa farmacia Guadalajara Y fue donde nos metimos Grabando mi compa pájaro Y yo El piña y el poco Y ese que vamos esperando En el racer Y el pájaro y yo Nos metimos allá A comprar los refrescos Yo entré grabándolo Al pájaro Y el pájaro fue el que Agarró los refrescos Y todo eso Pues ya se regresó No hay que ahorita Lo podemos pasar Pero para el lado De cerritos Así que iba en dirección Contraria a mí Me dio risa Que tiró las cajas El amigo ahí Al camión Y no la tiró Se cayeron Es que ya que En esta zona Nunca había entrado A esta área de la playa Algo bien Ah ya vi Están pescando Están pescando aquí No se alcanza a ver muy bien Pero ahí se ven Las dos personas Y con las cañas De pescar ahí Personas pescando Aquí en la laguna Esta Bien Ahí está Este estacionamiento Ahí enfrente Desde Ahí en la noche En las noches Sobre todo los sábados Así fines de semana Mucha gente Se viene a pistear ahí Viene a tomar Cerveza Alcoolizarse Aquí venimos Pasando por donde Está esta placita Donde está El Ranch Roll Está el Magma Magma El Casanova Cantina Y el Antro Nice Aquí grabó El compa Adrián Marcelo Ojalá fuera mi compa Ahí grabó un video Adrián Marcelo Pero este video Quedó corto Porque creo que Se le salió de control Ahí la raza La raza Se alteró bastante Y pues Duró poquito El video Ese Más que nada El agua La compré Porque como van a ser Varias horas De estar hablando En el vivo Pues la iba a ocupar Para Pues Para mi garganta Para mi boca Porque se me va a secar De tanto estar hablando Pues todo lo que es La bahía Completamente Todo lo que es Catalogado Como el malecol De Mazatlán Nadie lo ha hecho Y dije Pues vamos a hacerlo No sé si los albañines Están saludando Escucho que chiflan Ahí están saludando Ahí la raza Saludos Para los albañiles Suscríbanse Axel Acosta Youtube No sé si me escucharon Pero Ánimo No sé si Me escucharon Los albañiles Pero estaban saludando Espero que me hayan Escuchado Para que se suscriban Ahí va un carro Chido Creo Sí Un Subaru Si no me equivoco Ese es un Subaru Estos tacos Ya los he visto También en Facebook Yo sigo a muchos Creadores de contenidos De videos de comida En Facebook Y estos tacos Ya han venido A grabar aquí Quiero venir a grabar Yo también aquí Es uno de los videos Que están pendientes Que es cosa De venir temprano No he venido No he venido Porque la verdad Me da flojera Pero Pues Hay que venir Hay que venir Quiero venir a grabar Un videito Ahí Dice Julio Páez Gracias Lisandro Y Axel Y fue así Hay que venir a grabar Un videito A esos tacos Son unos tacos De guiso Ahí Luis de Maza Buenas buenas Feliz cumple A Lisandro Y a Luis Rojas Ya llegó aquí Mi amigo Luis de Maza Al en vivo Luis de Maza Madrugaste bro Pensé que lo haría Más tarde Ja 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 Me imaginé Que pensaste eso Fue lo que comenté Ahorita en el en vivo De que a lo mejor Te hago segunda Ahí me pusiste Y ahí estaba La guardia de seguridad Ahí estaba La guardia ahí Echándome loco Machín A ver si no me acerco Si no me meto a grabar Y me está siguiendo Con la mirada A ver si no me meto A grabar Aquí me voy a voltear Aquí para Para que la vean A ver si se ve Voy a hacer zoom De una vez Bien Ahí está Ahí me está echando el ojo Miren Ahí está Me está volteando a ver Compa Luis Aquí está Luis de Maza Claro que sí Que rollo carnal Gracias miren Lo que me acaba de traer Mi amigo Luis de Maza Para que no te desigraste Muchas gracias carnal Y un saludo para la raza Te iba acompañado Pero si no te sabe Si te hizo tarde Y ahorita me vas a acompañar O vas a ir a otro mandado No voy a otro mandado No me voy a otro mandadillo Algo bien carnal Muchas gracias Se agradece Machín Para que no te desigraste Me preocupa que te voy a hacer Aquí me estás haciendo Un favorzote Un favorzote En cuidarme el en vivo En lo que me meto Al car junior amigo Bueno pues aquí Yo creo que te lo voy a dejar Uyme que onda que hago Yo no hago en vivo Pues ahí nomás le picas Aquí para que vayas Viendo comentarios Que te pongan Ahorita me andaba fallando esto Ahorita se está apagando No sé No está cargando bien No sé Si se descarga Pues nomás lo agarras de aquí Que le hace que quede El estabilizador colgando No pasa nada Ya está Aquí me voy a poner Ya está Aquí te espero Para que no sea sospechoso Vamos a ver Cómo está la gente Qué onda gente Cómo están Pues Algunos seguidores Tenemos en común Axel y yo Otros no Los que no Pues bueno Aquí estoy acompañando A Axel Saludos Lissandro Gracias Ahí están mis niñas Ahorita voy a pasar por ellas Tengo una cita A las doce y media Aquí en Mazatlán Van a ser las doce apenas Si no con mucho gusto Acompañar a Axel Ayer fui a comprar Ahí el negocio Donde trabaja Y me dijo Que iba a hacer Este video Maratónico Nada más que pensé Que lo iba a hacer Más tarde Me lo iba a unir Pero Ya cuando le mandé Mensaje Me contestó Que ya Ya lo había iniciado Y pues vamos A agarrar localidad Aquí Vamos a acomodar El estabilizador Para tomar Un poquito ahí De líquido vital Donde lo ponemos Donde se puede Ahora si A continuar Porque El tiempo Está contado Ay Dios Coco Peraza Jey Malecón Si ya llegamos Al malecón Amiga Coco Peraza Ya llegamos Y no nos vamos A parar A ver Vamos a continuar Caminando Iván García Está delgado Cuánto mil Francisco S Nos manda Un super Mega chat De cien Dolorotes Guau La neta Sin palabras Amigo Francisco S De verdad Muchísimas Gracias A todos A todos Por igual Pero también Muchísimas gracias Por su super mega chat También a mi amigo Guzbar Que ha mandado Super chat A mi amigo Hay muchos comentarios Barlon G Y A Mi amigo Ernesto Y no me aparece El otro super chat Que estaba arriba No puedo darle más Para arriba No me permite Bueno Guay Muchas gracias A todos Y pues nos dice Francisco S Con el super mega chat Ok amigo Axel Que sea mi regalo De navidad Para ti Cómprate La que te guste Ok Muchísimas Gracias Amigo Amigo francisco S Claro que si Ahí me compraré La borra Que más me gusta Entonces Iré libremente A escogerla Y Y pues ahí Les estaré subiendo Una foto A la pestaña De comunidad O la usaré En un en vivo También podría ser Y van Y unas caritas De un gatito Haciendo así Como Uuuu Así no sé Según por aquí Es donde Debo de subir Mario Enrique Delgado Axel ¿Cuántos kilómetros Son de malecón? ¿Sabes compas? Como 21 kilómetros Más o menos 21 kilómetros Aproximadamente Amigo pulpo Pues ya ando aquí arriba A ver Primero Voy a ver Por donde se baja A ver si Si no Para que el pulpo Me diga Ah creo que es por acá Por acá se baja El paseo del centenario Ah entonces Está bien No olvide lo pulpo Ya le iba a decir Usted dígame Por donde se baja Pero no Ahí está Faro Parque observatorio 1873 Escuela náutica Mazatlán Sinaloa Dicen En esa Como tipo casa Y está esa bardita azul Coco Parasa ¿Así se ve bien? Fresco ese Dale Dice Muelle de prácticas Aquí Aquí podría ser Esta dice Ah ok Entonces aquí es Vamos a acercarnos Vamos a cruzarnos Para que lo vea Más de cerca Sí dice Muy bien Aquí es Pues aquí está Francisco S Ahí está su petición Ahí está Ahí está el baja Ferry Al fondo Está cargando Ahí algo Tiene abierto Ahí las Compuertas Y pues bueno Aquí es Francisco S Aquí está Para que recuerde Para que después Le lleguen Sus bellos Recuerdos Bueno Francisco Dice mi padre Y yo nos sentábamos Ahí afuera De la oficina Gracias Dice Una foto Vamos a ponerlo Acá El estabilizador Para cerrarlo Como es debido Coco Parasa 130 likes Y la meta Cumplida Así es Saíd Alberto Lo lograste Muchas gracias Axel Por hacerme feliz Dice Bye Axel Objetivo finalizado Camaro One Si se pudo CM Y pues bueno amigos Pues yo creo que Aquí terminamos El en vivo Nos venimos aquí Con esta Con esta vista De la pared Yo así de la playa Pues no hay playa ahí Espero que les haya gustado Denle like Compártelo Suscribanse Si son nuevos Y pues ya Se cumplió la hazaña Vamos a tomar El Gatorade De la victoria ¿Dónde está el Gatorade? El Gatorade Que me invitó Mi amigo Luis de Maza Agarrar calorías De haber llegado aquí Bueno pues ahora sí Me despido Los últimos comentarios No están Ah Volté la cámara No Ahí está Dice Mario Enrique Adiós amigo Axel Francisco S Pone acá Unas manitas así Saida Alberto Filidad Se cumplió Cuídate Axel Lourdes Millán Salud Con Gatorade Sol modista Despidiéndose Coco Paraza Música de la película De Rocky Ándale Coco Paraza Le tomas fotos A las letras Así es Camaro One Felicidades Axel Francisco de esas felicidades Axel Lourdes Millán Ahora que te vaya muy bien En tu trabajo Aprovecho con tus alimentos CM si se pudo Objetivo finalizado Camaro Y ahora sí Adiós Bye